a los muchachos que más que encontrar un triunfo para que recobrar la confianza, más bien teníamos que salir con confianza el partido de hoy. O sea, confiados en el rendimiento de cada uno, confiado en la calidad del compañero, confiado que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho y que tiene que erradituar en mejores resultados. Entonces, era importante el triunfo y más en la manera que se dio, yo creo que lo hizo de manera con autoridad y bueno, fue la primera parte, esto no está decidido, todavía falta el segundo tiempo en Monterrey. Buenas noches, profesor. ¿Más noticias de la televisión? ¿Estás satisfecho? ¿Se va tan satisfecho? Me hubiera gustado encontrar otro gol, ¿no? Tuvimos algunas otras opciones, me hubiera gustado llevarme una ventaja más amplia, pero bueno, el fútbol es así, el rival cuenta también, hizo su esfuerzo, corrieron, metieron, pero estoy contento con el rendimiento y sobre todo con el esfuerzo de los compañeros y de los jugadores. Yo creo que demostraron hoy amor propio, demostraron que están convencidos de lo que estamos haciendo y eso a mí me da mucha certeza. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Omar Gutiérrez para Diario Deportivo 10. Profesor, ¿este triunfo le deja una sensación a usted de que Motagua tiene capacidad para poder remontar allá en el volcán, poder hacer ya liquidadas? Eso lo tienen que determinar ustedes, yo hablo de mi equipo, yo respeto al rival, como dije también ayer, nosotros haremos nuestro trabajo, nos enfocaremos pues a partir de mañana en la liga, porque ya tenemos un partido en dos días, así nos ha tocado el calendario y bueno, ya la semana que entra pensaremos en plantear, hacer el plan de juego para recibir a Motagua y tratar de pasar a la siguiente fase. Buenas noches, profesor Jorge Berlán de Deportes TDC. Profesor, ha dicho que se va satisfecho, que respeta mucho al rival, pero ¿hay algo que le preocupa o ocupe una vez que comience a planificar el juego de vuelta? Por lo que yo de este equipo hoy, frente a este rival hondureño y la bondad es que mostró Motagua en la cancha. Gracias. Bueno, lo que nos debe de más que preocupar, de ocupar, es en recuperar bien a los jugadores por la cantidad de partidos tan seguidos que hemos estado teniendo y sobre todo de tanta intensidad, tanto en la liga como en la CONCACAF, han sido partidos muy intensos, entonces lo que me dio de ocupar es esto, ¿no? Lógicamente, como mencioné también, me hubiera gustado llevarme otro gol de ventaja, tuvimos algunas opciones, seguiremos trabajando en el tema de definición porque yo creo que este equipo genera muchas opciones, pero no estamos concretando en la medida que se genera. Buenas noches, profesor. Gerardo Gustillo, de mi pasión H&M y Radio América. Realmente cree que el equipo se relajó en la segunda parte, vimos que tuvo el control del balón, pero le faltó un poco más de intensidad para meter más goles, creo. No, 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 no creo que se haya relajado, al contrario, fue inteligente. Sabíamos que el rival iba perdiendo en su casa, tenía que ir a buscar algo, ¿no? Y el equipo yo lo vi bien compacto, el equipo lo vi con posesión, estoy viendo las estadísticas, tuvimos otra vez un partido de más de 60% de posesión y con algunas llegadas. Entonces, yo creo que el equipo fue inteligente y también las condiciones del clima también cuentan. Acabo de mencionar que traemos varios partidos, un partido en Toluca con una altura de más de 2.000 metros, calor a las 12 del día, dos días para recuperar a los jugadores y ahora más de 80% de humedad, calor, o sea, todo eso cuenta también y creo que el equipo lo supo manejar. Profesor Cuartes García, para S Sports, aquí me encuentro, aquí. ¿Preocupa que Tigres haya ganado a pelota parada con un error del portero de Motagua? ¿Por qué me va a preocupar? Penso que como Tigres, como equipo fuerte, puede superar a Motagua en cuestiones y le costó. Se ganó, ¿no? Yo pienso que ese era lo importante. Acabo de mencionar que me hubiera gustado llevarme una ventaja más amplia, pero ustedes mismos han dicho que su equipo ha hecho cosas importantes, no hay que demeritarlo, o sea, yo creo que es ahí. Vamos a unas preguntas digitales. Límber Pérez. Límber Pérez. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Buenas noches, profe. Me gusta saludarlo. Primero, preguntame, profe, ¿cuánto valora este triunfo ante Motagua? En lo futbolístico, en lo técnico y en lo práctico. ¿Y si cree que será determinante este otro porfilo para el partido de vuelta allá en México? Gracias. El triunfo lo valoro mucho. El triunfo lo valoro mucho por muchas circunstancias, porque veníamos de una racha negativa, era importante el triunfo, lo valoro porque el esfuerzo que hicieron los jugadores fue importante, creo que demostraron que están convencidos de lo que estamos haciendo, y no, pienso que los partidos se tienen que jugar, o sea, la eliminatoria no está definida, tendremos que, como ya mencioné, afrontar primero compromiso en liga, y la semana que entra, tomarlo con mucha seriedad, el partido contra Motagua y buscar la calificación.